RAPEN FUERTE, HIJOS DE PUTA RAPEN FUERTE, HIJOS DE PUTA RAPEN FUERTE, HIJOS DE PUTA 40 SEGUNDOS RAPEN FUERTE, HIJOS DE PUTA RAPEN FUERTE variante mas alto estamos en mi casa Así que por ahora estas perras que te vayas Porque acá no son nadie, no cuentan con el freestyle Hijo de puta, sabes que estás en el aire Y te tengo en la mira Hijo de puta, mira toda la rima Que tiro y a vos te das motocina Tu motocina que sabes que estás mierda Acelera, no pote conmigo Traigo la meca buena que sabes que siempre te acelera No pote conmigo, tu hermano que es el mejor Y nunca frena, me parece que en la batalla Te quedaste solamente como una otra más de mi nena Cambio Y lo hago hasta con codo Te voy a ganar solo de este modo Lo que pasa que es tu casa Te fuiste al almacén Te descuidaste, entre y me robe todo Bogo, yo no soy tu nena Soy el que entrena Fluye por mis venas, algo que a vos no te pasa El problema es que estoy nato y no soy novato Si eres nato, además, entrena con los puto a raza Vas a por encima cuando entras en la tarima Y la verdad que a mí nadie me para, compara en el estilo que tiene Te mato, canto con el truco de abracadabra Mato a la cabra y no puedes con el estilo que lo condecoró Cabrita, te saco del medio, te invito, soy toro, todo loco Hoy te meto, soy toro, rapito como Toretto No me puedes parar del exceto, porque yo soy uno más completo Tiempo Ahora, cuatro por cuatro, tres entradas, cada uno Empieza espectro, el jurado está listo No, no, no Perse, dámelo ahí Está pensando cuando está La polla Hoy te gano, pero te vas contento como un crío Yo entro y en vos seguro no confío Te muestro el talento, digo, lo hago lento El templo es tuyo, pero hermano, el tiempo es mío Ves cómo lo hago, te traigo la métrica Quieres entrar a casa, robar toda mi técnica Porque sabes que tengo todo lo bueno, sabes que tengo capacidad No puedes conmigo, que sabes que yo tengo mucha más velocidad Sabes que ahora te toca en el codo, van a ver cómo entro y te disloca Bobo, quieres técnica y meterte métrica Tirar métrica contra mí es entrar en la boca del lobo Entro en la boca del lobo, loco, loco, roboro Ves cómo lo hago y te dejo como un bobo Ves que también me salen las instrumentales Ves cómo lo hago, hijo de mi puta Te dejo problemas mentales Cállate como lo conecto Soy rico y me exijo porque voy fijo cuando versos conecto Me dices hijo de puta Yo voy fijo en la ruta y yo sigo Yo te digo a vos, hijo del espectro Hijo del espectro, es normal que yo te mate Con fluides en el ajedrez Te quedate en jaque mate Hijo de puta, ves que a mí Yo también lo hago No podés conmigo, ridiculo, acá causó estrago ¡Tiempo! ¡Aplausos para los pibes, la gente! Ahí va el batallón, vos ¡Aplausos para el batallón! ¡Dale, Dasi, tirame esa cuenta ahí, viejo! ¡Me bota la cuenta de 3, 2, 1! ¡Se lo lleva el espectro!